En este video le brindaremos información sobre las acciones que puede tomar para aumentar la comodidad, el ahorro de energía y la seguridad en su hogar al observar el horno, el calentador de agua y el confort térmico. Es importante revisar el filtro de la caldera al menos cada dos meses, especialmente si tiene aire acondicionado central. Es importante tener un buen flujo de aire a través de todo el sistema. Retire el filtro y observe qué tan sucio está. Puede ver que hay una buena cantidad de acumulación en este filtro. BAB está señalando la dirección en la que se debe colocar el filtro en el horno, de modo que el flujo de aire pase por el lado correcto del filtro. Deberá asegurarse de que el filtro esté ajustado a la tapa del horno. Vamos a comprobar ambos lados del filtro, buscando la flecha en el lateral del filtro. Esta flecha le indica la dirección para colocar el filtro en el horno. A continuación, busque el interruptor de seguridad en el horno y apáguelo. Para que pueda hacer una inspección en el ventilador, las aspas del ventilador deben estar limpias y libres de escombros. Su calefactor debe recibir servicio al menos cada dos años por un contratista de calefacción profesional autorizado. Esto asegura de que su calefactor funcionará de manera segura durante todo el año y brindará el máximo confort y ahorro de energía. Pídale recomendaciones al administrador del parque o busque un profesional de servicio en su área en línea. Mirando la parte inferior del horno, puede ver un gran espacio alrededor del punto del acceso de la bobina. Áreas como esta deben sellarse. El orificio se puede tapar con cinta adhesiva plateada para conductos, con calificación UL 181. Esto es algo que el técnico de su horno puede hacer o puede ir a su perretería local y pedir la cinta adhesiva de aluminio con calificación UL 181. Ahora que hemos establecido que el aire puede fluir libremente a través de su horno y ser calentado y enfriado de manera eficiente, queremos asegurarnos de que se pueda distribuir de manera efectiva a todas las habitaciones de su hogar. Los registros como este se encuentran a menudo en casas nuevas y de doble ancho. Los registros como este se encuentran con mayor frecuencia en casas prefabricadas más antiguas. Primero busquemos todos los registros en su hogar. Generalmente están a lo largo de la pared exterior o cerca del medio de la habitación. Este registro se encuentra en la vía de entrada. Como puede ver, la alfombra de la entrada y el abrigo están bloqueando el registro. Deberá mantener las alfombras y los muebles lejos de los registros para que el aire pueda entrar libremente en la habitación. A continuación, echemos un vistazo al registro en sí. Asegúrense de que la compuesta esté abierta y que las aletas no estén aplastadas. Esto asegura que el aire caliente o enfriado pueda entrar en la habitación. Mientras estamos aquí, abramos el registro. Elimine el polvo y la suciedad que puedan ralentizar el movimiento del aire o afectar la calidad del aire interior del conducto. A continuación, echemos un vistazo a la temperatura del agua caliente de su hogar. Podemos determinar la temperatura del agua caliente mientras realiza una tarea diaria como lavar los platos. Una vez que tenga un poco de agua en el fregadero, abra el grifo hasta que esté completamente caliente. Ahora tomemos la temperatura del agua usando un termómetro de cocina. Una temperatura segura es de alrededor de 100 grados Fahrenheit. Las temperaturas superiores a 120 grados Fahrenheit pueden ser peligrosas para los ancianos, los niños pequeños y los bebés, ya que su piel es más sensible. A 140 grados Fahrenheit, el agua puede causar quemaduras de tercer grado en los niños en un segundo y en cinco segundos para los adultos. Si encuentra que el agua que sale del grifo cuando está completamente caliente es superior a 120 grados Fahrenheit, querrá bajar la temperatura del calentador de agua de su casa. Si ha determinado que la temperatura del agua de su casa es demasiado alta, querrá bajar el termostato de su calentador de agua. En este calentador de agua a gas notará que no hay números, por lo que querrá bajar el dial gradualmente. Bájelo paso a paso en el transcurso de uno o dos días hasta que alcance la temperatura deseada medida en el grifo. Los calentadores de agua eléctrico son un poco más difíciles de ajustar. Comience apagando la alimentación de la unidad que generalmente se encuentra en el panal del interruptor eléctrico. Luego retire la placa del acceso y el aislamiento. Con un destornillador con manga de plástico, baje la temperatura a 120 grados Fahrenheit. Los calentadores de agua eléctricos a menudo tienen dos panales y deberá bajar la temperatura en ambos lugares. Vamos a hacer una inspección del compartimento del calentador de agua para ver el aislamiento de las tuberías y las características de seguridad. Por ejemplo, no hay caja de conexiones en este calentador. Las tuberías de agua están bien aisladas. Busque cualquier espacio alrededor del complemento. Mire hacia el techo donde se encuentra con la pared. Puede ver aquí que hay un espacio muy grande que debe sellarse. Luego, mire a lo largo de los bordes aquí. Vemos un espacio donde se instaló la placa de yeso. Estos espacios se pueden calafitear y sellar. Puede ser difícil ingresar a esos espacios. Los calentadores de agua a menudo se encuentran en espacios muy reducidos. Pero estos son lugares donde el aire exterior puede estar ingresando a su hogar, lo que reduce la eficiencia energética y le cuesta dinero y comodidad. Puede ver que hay un gran espacio entre el techo con textura de palomitas de palomitas de maíz y la pared misma y puede ver algunos espacios en el lado derecho y alrededor de la caja eléctrica. Utilice un sellador de silicona de buena calidad para sellar esos espacios. Allí está el producto terminado. Va a ser un poco complicado porque es muy difícil llegar a él. Puede ver que usamos algo de ese aislamiento de tubería para meterlo en el gran espacio en el techo. Luego, calafiteamos ambos lados. Ahora está muy bien sellado. Otra excelente manera de aumentar la comodidad, reducir las corrientes de aire y mejorar la eficiencia térmica de sus ventanas es agregar un kit de ventana de plástico. Ya hemos colocado una cinta de doble cara en el propio marco de la ventana y ahora estamos instalando el plástico usando el secador de pelo para apretarlo. Antes de colocar el plástico, asegúrese de que el marco de la ventana esté apretado con la pared. Calafatee o clave en su lugar para que no haya espacios detrás y asegúrese de cerrar la ventana contra tormentas y trabar la ventana principal. Use el secador de pelo para calentar el plástico y la cinta para crear un buen sello que durará todo el invierno. Hemos quitado la tapa del ventilador del baño para exponer el funcionamiento interno. Verá un espacio entre la carcasa y el techo. Vamos a sellar esa brecha. El aire caliente y húmedo puede salir del baño y entrar en la cavidad del techo, donde se condensará en la parte inferior del techo y provocará que se pudran y fallasen las plataformas del techo. Use más silla para sellar este espacio. Probablemente haya notado que el ventilador del baño giraba incluso cuando no funcionaba. Una cierta cantidad de aire saldrá de la casa porque la compuerta probablemente no sea completamente hermética al 100%. Las puertas pueden ser una fuente de quejas de comodidad y pérdida de aire. Observe que a este barrido de puerta se le ha quitado una buena parte del lado derecho. Una solución fácil es instalar un reborde de puerta de repuesto. Al instalar el nuevo reborde de puerta, asegúrese de que la puerta se abra por completo y no se atasque en el piso y que selle al umbral. Para prepararse adecuadamente para el invierno, querrá mirar en el espacio debajo de la casa. Comience quitando un trozo de zócalo debajo del compartimento del calentador de agua. Busque por dónde debe entrar la línea de agua a la casa. Con una palanca y una espátula, retire el riel superior y luego deslice los panales de rodapié individuales hasta que ubique la línea de agua. Mueva los panales hacia un lado para no pisarlos accidentalmente o romperlos. Es posible que desee utilizar un paño protector o un trozo de cartón, algo sobre lo que colocarse porque puede estar mojado y húmedo debajo de la casa. Es probable que desee utilizar una linterna, una máscara y gafas protectoras mientras se coloca abajo. Aquí estamos mirando la cinta térmica instalada en la línea de agua. Observa que todavía está enchufada y que está instalada bastante bien. Verá la válvula de cierre justo debajo del calentador de agua. Se coloca una envoltura de tubería ArmaFlex sobre la cinta térmica y luego se usa cinta aislante para asegurarla. La cinta térmica y la envoltura deben recorrer toda la longitud desde la casa hasta la salida de agua de la ciudad. La cinta térmica aquí probablemente haya estado enchufada todo el verano y no tiene un sensor controlado termostáticamente para encenderla y apagarla. Estar enchufado todo el tiempo puede resultar caro porque su funcionamiento no es barato. Encuentre una manera de recordar que debes desenchufar la cinta térmica en la primavera. Usa tu calendario o tu teléfono para ayudarte a recordar. Por el contrario, querrás asegurarte de volver a enchufar la cinta térmica en el otoño. Ahora que la inspección debajo de la casa está completa, volveremos a colocar los panales de rodapié limpiando el riel para asegurarnos de que las rodapiés permanezcan unidos. Mantener el faldón apretado ayuda a evitar que entre el viento y evita que los bichos entren y causen daños. No vamos a hablar sobre reparaciones de barreras de carreteras en este video, pero puede encontrar otros videos en línea para aprender sobre la reparación de barreras de carreteras. Gracias por mirar. Esperamos que haya aprendido algunas formas sencillas de mejorar su comodidad y aumentar la eficiencia energética de su casa prefabricada.